Bueno, pues muy bueno chicos, y vamos con la previa del partidazo de hoy, Bayern de Múnich, Real Madrid, clásico europeo, uno de los clásicos, yo creo, de toda la vida, donde siempre hay una rivalidad muy fuerte entre el Bayern y el Madrid, semifinales, una final en juego y, sinceramente, un partidazo. Voy a ir con la previa, con mi pronóstico y con lo que pienso que pasará en el día de hoy. ¡Vamos a ir! Bien, pues, vamos a hablar del partidazo de hoy, Bayern-Real Madrid, semifinales de la Champions, dos auténticos equipazos, donde creo que uno es bastante favorito, aunque luego nunca se sabe, porque, repito, es un partido de altísimo nivel, pero creo que el favorito es el Real Madrid, está en mejor momento, sin ninguna duda, van a ganar la Liga, han eliminado al mejor equipo del mundo, en mi opinión, que es el Manchester City, y el Bayern llega con muchas dudas, es cierto, pero no deja de ser el Bayern. Hay que recordar, quitando los últimos enfrentamientos, que al Madrid se le da mal, en general, ir al campo del Bayern de Múnich, por lo menos, históricamente, lo han pasado mal, pero es cierto que en los últimos años sí que el Madrid ha ido ganando terreno, y que es verdad que al Madrid, en los últimos enfrentamientos, se le ha dado bastante bien el Bayern, un Bayern que estaba muy bien, un Bayern que estaba en plena forma, y este Bayern no está tan bien. ¿Puede cambiar esto un poco? Bueno, a ver, nunca se sabe, es posible que el año donde más favorito parece que es el Madrid, sea el año donde quede fuera, el Bayern que parece que este año han quedado, bueno, pues fuera de la Bundesliga para ganarla, donde el Eberkusen ha arrasado, donde están con muchas dudas y tal, es posible que sea hoy un día que les hagan un auténtico partidazo, es posible también. Es decir, esto es fútbol, nunca se sabe, puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que es favorito el Madrid. En la eliminatoria, porque además la vuelta es en el Bernabéu, y sabemos que en el Bernabéu, en la Champions, seguramente es un escenario de los más complicados del mundo, y repito, creo que por momento de forma, por jugadores, por dinámica, por competir, el Madrid no solamente es favorito para este partido, sino para esta eliminatoria y para esta Champions. Yo ya lo dije, cuando eliminó al City, creo que el favorito para ganar la Champions es el Madrid, y creo que el Madrid va a ganar la Champions. Lógicamente espero equivocarme, espero no estar en lo cierto, y espero sinceramente que el Bayern sea capaz de demostrar la grandeza, tirar de historia, que Harry Kane tenga su día y a ver si ganan, pero repito, es complicado, es complicado. Y eso, que Harry Kane lo está haciendo muy bien, que hay mucho meme con él, que si es gafe, que si es mufa, que si no gana ningún título, que es verdad, pero la temporada de Harry Kane es excelente, es espectacular, no para de marcar goles, tiene unas cifras increíbles, increíbles, y creo que las críticas a Kane son injustas, porque es el Bayern el que está mal, es el Bayern el que no es capaz de estar al nivel de otros años, en fútbol, defensivamente es tan fatal, pero Harry Kane no para de marcar goles, está al nivel que tiene que estar. Y luego, por supuesto, tiene que estar acompañado de otros, ¿no? De Leroy-Sané, de Musiala, ¿no? Estos son los que tienen que dar un paso más, los que tienen que filtrar pases y los que tienen que estar hoy a un nivel alto, ¿no? Dicho esto, bueno, en casa del Bayern yo creo que va a estar igualado, quitando que pase algo increíble o que Madrid haga el partido de su vida, no creo que hoy se decida la eliminatoria, sería un poco raro. Aquí vemos un posible once, Lunin en la portería, Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Ochoameni de centrales y Mendy en la banda izquierda. Hay que recordar que hoy no está Carvajal, baja, muy sensible para el Madrid, porque Carvajal está en un momento espectacular, Rüdiger sí que estará, y luego la gran duda si va a jugar con Nacho o con Choameni o Militao. Militao, yo no descarto que juegue Militao en el día de hoy, lo digo de verdad. Yo creo que Militao podría jugar hoy, jugó el último día, los 90 minutos, no me extrañaría. O si no, creo que Choameni podría estar un poco por delante, ¿no? En fin, luego el centro del campo, pues un poco más lo mismo, no se sabe si va a jugar con Cavavinga o con Choameni, son esas variables que tiene, con Toni Kroos al 100%, Fede Valverde creo que va a jugar también seguro, y luego Bellingham, Vinicius y Rodrigo. Yo creo que no va a haber muchísimas sorpresas, luego supongo que en la segunda parte, pues pueda salir Brahim o Modric o alguno de estos, desde luego recursos tiene, y lo cierto es que tiene un equipazo, el Madrid tiene un equipazo increíble, ¿no? Y aquí vemos un posible once de el Bayern de Múnich, vamos a ver qué tal está Kimmich, a ver Harry Kane, Sané hoy tiene que también hacer un auténtico partidazo. También es un equipo, yo creo que interesante, no es el mismo de hace unos años, pero es el Bayern, es en su campo, son unas semifinales de la Champions, yo creo que el Madrid es favorito, pero creo que va a ser un partido más igualado de lo que la gente piensa, lo digo de verdad. Mi pronóstico para hoy es complicado, es complicado, creo que va a ser un partido súper abierto, me genera dudas porque el Bayern en defensa está muy mal, y el Madrid tiene muchísima pegada, el Madrid con que tenga el día inspirado tanto Bellingham como Vinicius, es más que suficiente, Rodrigo que en la Champions siempre es Ronaldo Nazario, yo diría que es día de empate, yo diría que es día de empate, voy a decir un 2-2, yo creo que vamos a ver un partidazo, que va a haber bastantes goles, un 2-2, creo que el Bayern va a estar mejor de lo que esperamos, pero tampoco es que tenga mucha esperanza, y un 2-2, yo creo que sí, y luego la vuelta en el Bernabéu, creo que el Madrid va a ganar fácil, y que el Madrid estará en la final de la Champions. La verdad, con el City, tenía muchas esperanzas, con el City la verdad que sí que pensaba que podía eliminar al Madrid, pero en esta eliminatoria tengo pocas esperanzas, por supuesto voy con el Bayern, muchos me dirán, no, pero cómo vas con el Bayern si os metieron 8, bueno chicos, nos metieron 8 porque ellos eran muy buenos, y nosotros éramos muy malos, pero no, por esa razón voy a ir antes con el Madrid, jamás, jamás, y vosotros haríais lo mismo, no es que vas con un equipo rival, siempre voy a ir con el rival del Real Madrid, siempre, es así, es así, pero bueno, a ver qué sucede, ojalá el Bayern me dé una sorpresa, ojalá el Bayern hoy haga un partidazo, y marque no sé cuántos goles, ojalá, pero ya os digo, no veo al Madrid cayéndose, no veo al Madrid compitiendo mal, hay días malos también, es verdad que puedes tener una noche muy mala y tal, pero no veo que al Madrid le pueda pasar esto a día de hoy, saben que están a 3 partidos, a 3 victorias de conseguir otra Champions, y sinceramente, no quiero ni pensarlo, en fin, mi pronóstico, un 2 a 2 en el día de hoy, pero creo que en el global, el Madrid pasará a la final, ahora por supuesto, quiero saber vuestra opinión, cómo lo veis, qué sensaciones tenéis, qué esperáis en el día de hoy, un Bayern que repito, está en un momento malo, el peor Bayern de los últimos años, pero que están en semifinales, que nunca se sabe, qué es la Champions, que el Bayern es mucho Bayern, y qué jugadores y talento les sobra, otra cosa es que, no estén en su mejor momento, pero, nunca se sabe, en fin, quiero saber vuestra opinión, un enorme like, suscribiros a este canal, si todavía no lo estáis, y por supuesto, nos vemos, en el siguiente vídeo, un saludo.